Muy bien señoras y señores, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí ya retomando la liga española, tira un pase largo hacia adelante, vamos a ver que tal nos va, vamos en primer lugar como habíamos quedado en el capítulo anterior, sigamos a Arqueta, como el U, desborde por el lateral, va a mandar el centro al área, le costó parar esa pelota, qué buena pelota le pusieron, atención, puede terminar el gol, atención, se mueve por el costado, puede venir el centro, es ideal para él, vamos, vamos, atención, muy bien señoras y señores, estamos aquí en un partido de preparación, muchos partidos de preparación, Uwekistán, ¿en dónde queda Uwekistán, por favor, diganme? Le danza indica para darle a la pelota, el balón pasó muy cerca, a veces uno se deja La jugada no termina en nada Tendrá alguna posibilidad Es ideal para él Ahí está La pelota se metió nomás en el arco Finalmente lograron sacar ventaja en este segundo tiempo Muy bien señores Estamos todos listos Otro partido más La liga española Le damos dos partidas sin marcar ya Un empate y una derrota En el partido de mi caso Se pronuncia Muy bien El lazo El lazo El lazo El lazo El lazo El lazo No 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 te lo puedo creer No Un orgasmo que se entiende en este momento Ya no tiene la... Corre, 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 corre Ten Que bien, que buen paso Atención, esta muy buena No, se te lo pudo creer No, se te lo pudo creer La emoción se siente No, gracias Senores Señores Muy bien Señores Señores Comienza el partido Otro partido más, es que tenemos malo Porque bueno, parece que en realidad Se me desamalizando Cero goles en este capítulo No, ahora que pase el golazo No, ahora que pase Que bien, que bien, que bien, que bien Recibe el pase en el área Golazo Que bien Gran quite Ahora puede salir de contra Uff, pero que increíble Por Dios, que arquero Que arquero Muy bien señoras y señores Estamos en un partido importante Por allá abajo se acomodan todos Está por comenzar el partido Segundo va a Barcelona Creo que en 24 puntos Y tercero estamos nosotros No sabrán que no hemos tenido En este capítulo Benzema Sergio Ariosa Que buena pelota le pusieron Modric Abre la defensa con un pase entre líneas Y también Te lo puedo creer Te lo puedo creer Te lo imagino que... Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Después de 45 minutos Todo se mantiene tranquila 0 y 0 Sergio Sergio Ariosa Sergio Ariosa Sergio Ariosa Si lo puedo creer Lo puedo creer Lo que tendrá que ser Me lo puedo creer Pero no te lo puedo creer Pero no te lo puedo creer Es que volarte En la casa de Rennery Y esta pata Y esta pata Y esta pata Esta pata Y esta pata Y esta pata Y esta pata Y esta pata Ahí está, que tirado de un, que pasa a la pieza Se me han cambiado, perfecto Lazo, Lazo, sube sube, 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 sube Sube sube, 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 sube. Miren mi estima, voy a go Estoy bien en mi mano, eh Sergio Ariosa Perfecto, será que viene el hacktrip Hacktrip, hacktrip, hacktrip Hacktrip, hacktrip Muy buena reacción del arquero para salvar esta pelota El aire me olía hacktrip, ah Hacktrip, así que... Muy bien señores y señores, terminamos en esta travesía de Villina Española Felices porque hemos bailado, hemos enviado Rey de Madrid, o no tanto enviado por aquí Y es una captura de como se dispara La tira hacia adelante Y que está agonando ni que nada Sergio Ariosa Es que... vamos allá, vamos allá No me han como creado en un partido Que lo han empatado Atención, avanza con la pelota Pase al vacío Ya no tiene la pelota Ese pase fue muy malo Lazo Uff, que acerente, esa cara empatada perfectamente Muy bien Pero es una competición Que zapatazo Que buena pelota le pusieron Busca un compañero Y la juega por el lateral Un azul Muy azul Un azul Un azul Y se abrió el partido No más Pero por favor ¿Qué le pareció la jugada con dos dientras? Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente El que tenía que dedicarse Para el toque final Como le gusta encarar y encarar Y los defensores lo saben Ahora todo vuelve a pasar ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores ¡Goloso! Sergio Ariosa ¿Qué? ¿Cómo pasó? ¡Atención puede terminar el gol! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡¡Goloso! ¡Goloso! 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 ¡Qué bien! Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Y ya saben amigos, no olviden darle like y compartir el video si es que les gustó. Y de repente algunos comentarios, ustedes ya saben ahí abajo en esas cajitas de comentarios. Nos vemos en otro video. Saludos. Saludos.